y me encanta doble beso muy muy europeo belleza divina a ver mira nada más enseñando bien esto tú siempre bien y bien a bancos de punta a punta bueno pero sí hello pero como decir no mira definitivamente creo que este día tenemos que vernos más bellas que nunca pero para nosotras para nosotras nosotras somos las homenajeadas y estamos representando a todas las mujeres latinas en esta noche exacto todas ustedes todas ustedes que están allá afuera y a todos los hombres que nos han apoyado también no porque gracias gracias a ellos hay a los que si son pro mujer feministas igual que nosotras este la que estoy muy con los que no también porque ellos son los que nos dan esa gasolina para seguir seguir y seguir y callar pero nosotras no somos egoístas nosotras somos generosa las mujeres queremos que todos brillen que todos tuve les agradecemos y en esta noche tú tienes una buena participación que es de las que estamos esperando como cosa buena majo porque imagínate tú poder homenajear a nuestra admiradísima queridísima queridísima ana bárbara así es hoy hoy me toca entregarle este premio a su trayectoria que es increíble y no solamente esto que para ella es importante yo soy nerviosa por ella te lo juro yo le decía yo le decía es que estoy nerviosa por ti estoy emocionada por ti es mi amiga la conozco y obviamente su música ha sido parte de mi historia musical y hoy en la noche hoy en la noche se estrena mundialmente la nueva canción que me acaba de dar que aparte es un dueto con ella entonces imagínate yo yo me enteré un poquito de la última vez que estuvimos en la mesa caliente de ese gran estreno mundial que hoy se celebra así que de verdad que gracias por compartir con nosotros aquí en telemundo y por supuesto con billboard hay muchísimas gracias a ustedes les mando besos y a disfrutar la noche y que vivan las mujeres y está muy bella así que no te puedes ir sin pasar por la granja porque la gente quiere ver ese derroche de sensualidad esto nada más para que déjese esa huelta de el primer paso de lazo por aquí mi amor vamos para allá y esa éxitos esta noche te ve fabulosa felicidades al estilista al maquillista nuestro querido dan y nuestro querido jorjito todos todos su clan que ha estado increíble oye porque qué bárbaro qué derroche de belleza chau 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 Gracias por ver el video.